y salen de acá y son 30 no no es que no tiene que medir ahí los 30 y pero si está midiéndolo acá pero no pero ahí hay que medirlo como está metiendo adentro del coso pero es que tengo que medir donde tengo que cortar el otro caño gerardo pero pero como voy a entrar el caño hasta adentro pero si tengo que calentar la otra pieza hijo yo no te haría medido yo lo metería pero no no va por ahí gerardo no es no es porque no hay porque cuando lo estás atrás del otro caño dijo no levanta pero ya está anulado yo sé que está anulado pero hay que ponerlo nuevo pero y cómo lo vas a pasar o sea lo pasas por acá si yo ya calé la tarde animal que lo quieres pasar por acá lo quieres pasar por ahí mira mira qué fácil que era mira qué fácil que era gerardo ella lo tiene todo medido yo ahora lo que tengo que hacer es calentar y me desenchufaron la pieza para qué le desenchufas el aparato a qué pero no dijiste que no lo ibas a hacer hoy no lo tenés que desenchufar si no como caliento eso y para qué lo que es esto también bidé pero si esto no es para comercial no se usan los bidés ah no y con qué se van a meter los objetos la gente con papel pero no hay bidé te basta el patente pasa paco no me dejen los casos dios mira ahí es una estación de servicio viste mi de y qué tiene que decir si viene y veo no una estación de servicio bueno lo que veo en la estación de servicio es un coso es el coso ese que le he hecho en hasta no tiene nada que ver el amor con el ojo en hasta entonces qué va a hacerlo va a ponerlo o lo va a poner me dicen desenchufar a mi coso pero la desenchufa te la para todo aquello sí verdad bueno escúchame escúchame una cosa si no sabes a ver acá es muy simple si no sabes no meter mano no te tenés que meter si no tenés ni idea hey además mira si vos fueras plomero no estarías no quiero reaccionar como he hecho que sabes tanto pero te estás metiendo el pedo ustedes lleneten al pedo chicos yo estaba tranquilo otra vez sábado me voy acá del baile me tintaron mi historia yo voy a calentar con el encendedor y a la putísima madre que lo retalece no te atrope 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 no te atrope